Esta semana de la velocidad, que para nosotros es muy importante vincular el tema del turismo con los eventos deportivos, artísticos, que generen flujo y movimiento de personas. Venimos con unos números en cuanto al tema del turismo muy interesantes. Hemos tenido la semana pasada ocupación plena, prácticamente plena en la ciudad de Rosario, prácticamente plena en la ciudad de Santa Fe. Y no nos cabe ninguna duda que esta semana del 22 al 31 de julio, en la semana de la velocidad en Rafaela, vamos a tener otro canto, o sea, vamos a lograr incorporar a estos números de las dos principales ciudades de la provincia, la ciudad de Rafaela y su zona aledaña, porque estamos hablando que va a tener un impacto en cuanto a alojamientos. Gracias a todos en Sunchales, en Rafaela, en la propia ciudad de Santa Fe, porque la última experiencia que tuvimos con el TC Pista se cubrió gran parte también de esa demanda que derramó Rafaela hasta en la ciudad de Santa Fe. Así que, nada, de nuevo agradecerles por estar aquí y dejarlos con aquellos que realmente saben del tema del automovilismo. Gracias por venirte de Paraná y ser parte de esta semana de la velocidad. Bueno, y a ustedes también. Yo estoy muy contento de estar por acá, de que volvamos a tener una carrera en el óvalo de Rafaela, que el óvalo vuelva a latir, que vuelva a tener esa sensación de velocidad. Se los recuerdo, ustedes lo saben, es el óvalo más grande del mundo, es el de mayor velocidad, es el que más desafío tiene, y como Ezequiel y el resto de los pilotos van a girar a casi 300 kilómetros por hora. Así que es una adrenalina realmente muy grande la que genera esta pista. Y para nosotros, esta semana de la velocidad, presentarla acá en Santa Fe, es nuestra segunda semana del año, la primera fue en Neuquén, y estamos repitiendo este formato, el próximo fin de semana venimos con el Top Race. Realmente nos llena de orgullo, porque genera este movimiento turístico que decía Alejandro, de completar las plazas soteleras, de generar no solamente una carrera de autos, sino también un evento distinto, diferente, que va a tener una transmisión de televisión hasta el sur de Miami, en vivo. Para toda la Argentina, toda Latinoamérica, así que Santa Fe va a estar proyectado a través de los medios de comunicación.